Era una historia perdida de la Lima Antigua, una hermosa mujer vestida de oscuro, cuya sola presencia podía causar la muerte. Este sábado, 8 de la noche, el regreso de la viuda negra, en un viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa.